El décimo, Andrés David Manchego de Zufar con 19.01 Noveno, Javier Pérez Oramas de Trasumantes con 19.01 Octavo, Efe y Fendrían siendo pues en la misma posición, novenos Marco David Barrera Hernández de la EMAVI con 19 Séptimo, Eiler Andrés Fugio Rocha de Trasumantes con 17.50 Sexto, Eri Pargas de Cundinamarca con 18.09 Quinto, Juan David Pérez Moreno de Enzu con 17.43 Cuarto, José Alfredo Pérez Díaz de la Enzu con 17.37 Tercero, Daniel Esteban Pinzón Palacios de la EMAVI con 17.31 Segundo, Brian Nicolás Zuta Solano de la Enzu con 17.23 Y primero, Anderson Candela Velga de la SMIC con 16.54 Eso para los...